El magnate Donald Trump se llevó la victoria en siete estados durante el supermartes norteamericano con un estado aún por decidir, mientras el senador Ted Cruz se impuso en dos y Marco Rubio en uno. Al poco de cerrarse las urnas, Trump ya salía predecido como vencedor en cuatro importantes estados con amplia mayoría a los que se sumó poco después Virginia, donde la contienda estuvo más reñida. De esta forma, Trump habría ganado con holgura en Alabama, Georgia, Massachusetts y Tennessee, y más ajustado en Arkansas y Vermont. No obstante, en la joya de la noche, Texas, donde se disputan 155 delegados, la victoria fue para el senador local, Ted Cruz, quien obtenía el 43% de los votos frente al 27 de Trump. Además de Texas, Cruz se apuntó el sorprendente triunfo en Oklahoma, ya que las encuestas no le ponían por delante de Trump. El caucus de Minnesota, en cambio, fue a parar a manos de Marco Rubio, que conseguía con el 37% de los votos su primera victoria en un estado durante estas primarias. En total, por el lado republicano, están en juego en 11 estados este supermartes 595 delegados de los 1.237 necesarios para obtener la candidatura presidencial en la Convención de Julio.